hola bienvenidos una vez más a mi canal de youtube en este episodio quiero contarles acerca de las competiciones de niños de alto nivel que existen en australia que nosotros hemos participado que son las que le llaman las jds eso significa junior development series bueno en estas competiciones participan los mejores jugadores no es cierto los que tienen más potencial para llegar arriba no es cierto a un nivel más competitivo y estas competiciones se realizan digamos en diferentes ciudades están totalmente estipulados las fechas de cuando se realizan estas competiciones y obviamente al participar y ganando partidos te da dando un puntaje no es cierto en el cual te puede hacer llegar a jugar una final digamos de ese día y después la final de toda una de una season de todo un tiempo digamos de juego entiendo que también en una final del año y estos jugadores no es cierto que participan en este nivel y los que están ganando generalmente son los que después pueden competir a nivel regional o a nivel de país entonces obviamente es una muy importante competición como le digo cualquiera puede participar pero obviamente cuando los niños que recién entran tienen que entrar por un proceso para poder entrar a recién a competir contra los niños que ya llevan más puntaje eso significa que es como una preselección digamos en un principio y los que participan recién tienen que jugar con los jugadores del alto nivel entonces no cualquier niño puede llegar a ese nivel digamos porque están separados por niveles entonces bueno para prepararse para estas competiciones que generalmente pueden tomar digamos entre 6 a 10 horas digamos de competición todo el día digamos parten a las 8 de la mañana en general lo que hay que preparar son las bolsas no cierto obviamente con su raqueta ojalá tener por lo menos dos raquetas eso el mínimo requerimiento yo creo porque en caso de que una raqueta falle tienen que tener su segunda raqueta tienen que llevar por supuesto sus snacks que le llaman aquí una comida no cierto liviana quizás muchos comen por ejemplo banana o barras de cereales digamos alguna comida energética que le dé proteínas a los niños para aguantar tanta competición tanto juego obviamente acá por los calores que existen en australia no cierto existe mucho el tema de usar bloqueadores bloqueadores de sol y desde luego obviamente agua es muy importante tener no cierto agua agua helada ojalá para todo lo que es el tema de deshidratación y todo eso existen otras cosas también por ejemplo cuando se juegan en los meses más calurosos llevar toallas mojadas no cierto para aplicar a los niños después en un juego con más de 30 grados obviamente a nosotros nos tocó jugar una vez no cierto con esas condiciones y obviamente tomar helados no cierto que el que lo hidrate no cierto que tenga un jugo hidratante y además por supuesto el tema de refrescarlos no cierto en competiciones no existe un juez que es lo que pasa que a los niños cuando les dicen que tienen que jugar en el court por ejemplo en número 2 por ejemplo y les pasan dos pelotas para que jueguen estos niños son los jueces así que cuando hay duda de una pelota que si pegó adentro o afuera se cobra punto adentro así es como se define en algunos casos como son niños pueden tomar un acuerdo y decir bueno juguemos repitamos el punto pero la verdad es que lo que corresponde digamos de acuerdo a la regla es que si hay duda de que si una pelota pegó en la línea o no se da el punto por ganado estos niños entonces son los jueces y ellos tienen que tomar esa determinación esto se juega a un set y cuando son pe más pequeños los partidos se juegan a cinco juegos después juegan a un set completo con un tie break como para decidir en caso de que lleguen a un empate entonces los partidos se pueden extender un montón digamos muchas horas si el jugador queda eliminado en la primera etapa el juego puede terminar cerca de la hora de almuerzo digamos entre las doce y la una de la tarde si el niño pasa de etapa va entonces a jugar las depende la cantidad de niños que hayan no es cierto pueden jugar los cuartos de final después la semifinal y después la final no es cierto en algunos casos incluso octavo de final dependiendo la cantidad de niños que existen y lo que se paga son 25 dólares por el día una competición local en general uno paga 10 dólares digamos y te dan una salchicha y te pueden dar también una lata de bebida en algunos casos pero en este caso son 25 dólares y no te dan nada pero es una muy bonita oportunidad para medirte con jugadores de alto nivel los niños que van para allá están totalmente metidos en la onda de tenis uno los ve con sus bolsos grandes igual como los tenistas vestidos como tenistas y bueno yo pienso que a mi hijo le sirvió bastante competir ahí porque como él era el campeón de su zona digamos estar expuesto a jugadores de alto nivel como fueron ellos que venían de grandes ciudades obviamente le abrió los ojos y lo hizo jugar a un mejor nivel yo creo que lo hizo ser más competitivo así que totalmente recomendado entonces que participen en este tipo de competiciones y bueno para nosotros ha sido una muy linda experiencia y como les digo totalmente recomendado para que los niños empiecen a jugar así así que bueno espero que les haya gustado menos como se juega tenis acá en Australia esto es bastante general ¿no es cierto? habrá muchos otros detalles que se pueden ver ¿no es cierto? si ustedes tienen dudas yo se las puedo aclarar pero en general es algo así y nosotros siempre competimos a medida regional digamos solamente en esta zona alrededor de una hora donde nosotros vivimos y nunca tuvimos el nivel tan alto digamos para competir regionales pero eso son la digamos nuestra experiencia así que espero verlo en el siguiente episodio donde les voy a hablar acerca del cine internacional lo espero no no